Que bonito es el amor y más si es el mero bueno Aunque han pasado los años sigo feliz y contento De la mano de mi esposa y mis hijos que tanto quiero Fue un 17 de enero de aquel 2016 Cuando le dije yo a Mayra que fuera todo mi querer Los nervios me traicionaban, no sabía que iba a suceder Dicen que para quererte solo basta poco tiempo Solo dos meses tenía que la venía conociendo Y aquí quedó comprobado para comernos a besos Al poco tiempo mi Dios nos continuó bendiciendo La llegada de Gustavo que lo hemos visto creciendo Nos llegó el día del amor, el 14 de febrero Febrero, mes del amor, si vieras como te quiero Porque Maidelin llegó otro 5 de febrero Y Panchito el 17 de mi amoroso febrero Yo soy Gustavo González y gracias le doy al eterno Y como cualquier familia Paridad así de su vida Pero lo más importante Es mi amor a mi familia